En el barrio El Carmen, el personal del GAT Municipal de Catamayo está trabajando actualmente en la regeneración de la cancha del sector y la colocación de la cubierta en la misma. Al respecto, opina Gabriel Ruiz, morador del barrio. Estamos agradecidos de la señora alcaldesa, la doctora. Todos los moradores de aquí estamos agradecidos de ella. Si con cubierta, mejor, pues claro. En Catamayo, el GAT Municipal ha realizado la regeneración de 15 canchas y la construcción de dos en los sectores rurales de Catamaito y El Trigal. Trinidad Herrera, moradora del Carmen, considera que la obra es importante porque anteriormente la niñez y juventud practicaban deporte bajo el sol y la lluvia. Esperemos que quede muy bien y que sea para beneficio de todos aquí del barrio. De los niños, sí, la juventud es muy bien, es un beneficio para ellos exactamente, que es muy recreativo, muy beneficioso. Lucio Gonzaga habita en el barrio El Carmen por más de 40 años. Señala que por el pasar del tiempo, la cancha necesitaba un mejoramiento. Por lo tanto, para él es positivo que el GAT Municipal se haya preocupado por este espacio, que bien se lo merece su sector. Sí, sí, está quedando bonito. Vamos a ver, una vez que ya esté terminada, ya se va a observar mejor el trabajito. Es necesaria la canchita, con cubierta, hasta de noche los niños se distraen ahí jugando porque no salen a la calle, por abajo están otras cosas que no deben estar por la calle. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.